Gracias por seguir con nosotros y bienvenidos al segmento Profundizarse. En esta ocasión estaremos conversando con Martin Walter, quien es coordinador de la red Integrarse para hablar un poco sobre la función de la red y también cómo ella ayuda a las empresas en momentos de crisis. Bienvenido, Martin. Gracias por acompañarnos el día de hoy y me gustaría que hablemos un poquito sobre Integrarse para que todos allá en casa sepan es la integración centroamericana por la responsabilidad social empresarial y aquí lo conforman países miembros de la región centroamericana y el Caribe y me gustaría que empecemos hablando sobre por qué se formó la red Integrarse o qué necesidades vieron ustedes en esta región centroamericana y el Caribe. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros somos una red que está formada por siete organizaciones aquí en la región, pues tenemos una organización que se llama Centrarse en Guatemala, tenemos una organización que se llama Fundemás en El Salvador, tenemos también una organización en Honduras que se llama Fundarse, aquí en Nicaragua la organización que representa nuestra red se llama Unirse, en Costa Rica se llama AED, en Panamá es Sumarse y en la República Dominicana que es nuestro brazo en el Caribe, la organización se llama EcoRed. Pues nuestra red, digamos, se fundó oficialmente en el año 2012, pero antes también ya hicimos bastantes actividades, por ejemplo, el tema de la RSE, pues digamos, en la región se está implementando desde hace más o menos 20 años. AED en Costa Rica fue la primera organización que se fundó oficialmente en 1997 y paulatinamente en los otros países se han creado también esas organizaciones. Entonces esas organizaciones empezaron a trabajar de una forma más coordinada. En el 2003 tuvimos una primera conferencia regional que se llama Convertirse y esa reunión lo hemos hecho después, cada dos años en diferentes países de la región. Pues el tema de la RSE es un instrumento, es una estrategia para el propio fortalecimiento de las empresas y es como que hoy en día que los consumidores están viendo muy detalladamente las acciones de las empresas, entonces para cada empresa es muy importante tener como buenas relaciones con sus clientes, con sus proveedores y sobre todo con las comunidades donde se ubican. Perfecto. ¿Y cómo estamos en responsabilidad social empresarial a nivel centroamericano y el Caribe? Bueno, creo que como a través de la red y de una experiencia de 20 años, pues estamos bastante avanzados. También creo que en la región, a través de esa red regional integrarse también, tenemos la ventaja de que estamos trabajando de una forma muy, muy coordinada y creo que es la única red en esa forma que existe en todo el mundo. Un tema que estamos trabajando es un sistema, es un software para hacer diagnósticos en las empresas que se llama INDICARSE. INDICARSE es un instrumento que se desarrolló en el 2009 y hasta la fecha hemos hecho como unos 1.800 evaluaciones de empresas. Eso sirve para la empresa diagnosticarse cómo está la empresa en el tema de la responsabilidad social empresarial, en todos esos ámbitos y ese diagnóstico luego permite como elaborar un plan de acción, un plan de mejora para realmente implementar la responsabilidad social empresarial en la empresa. Martín, y hablando sobre INDICARSE es una herramienta para medir dentro de las empresas, ustedes o la red de integrarse, ¿de qué manera le dan acompañamiento a las empresas que pasan momentos de crisis? Bueno, mira, nosotros en la región tenemos como unos 900 miembros y de esos 900 miembros tenemos como unos 750 que son empresas y los otros son como ONGs, individuos, gremios y también universidades. Pues para nosotros la RSE es justamente un instrumento para fortalecer la empresa y estamos muy seguros que cuando haya una crisis, sea como una crisis de reputación, una crisis financiera, un desastre natural o otro tipo de crisis, las empresas que en los últimos 20, 10 o 5 años han aplicado estrategias de RSE y hicieron como una política responsable de su entorno empresarial, es decir, con clientes, proveedores y la comunidad, pues que esas empresas salen fortalecidas de una crisis. ¿Ya han realizado ustedes acciones o iniciativas de cara a este tema que tienen que ver con las crisis empresariales? Bueno, mira, todos esos temas que se mencionó te podrían ocasionar una crisis de reputación, por ejemplo, cuando una empresa tiene, digamos, una mala práctica en temas de prácticas laborales. O sea, entonces eso es justamente para evitar esas crisis de reputación y luego a través de, digamos, un plan de acción se puede trabajar como en estrategias de mitigación. ¿Cómo trabaja en coordinación la red Integrarse para poder fortalecer la RSE en las empresas, por ejemplo, cada cuántos se reúnen para poder hacer diferentes actividades? Bueno, nosotros tenemos nuestra conferencia anual, nosotros tenemos nuestra conferencia bianual a Convertirse, que, digamos, es el evento en la región para hablar del tema de la responsabilidad social empresarial. Vienen todos los directores ejecutivos de nuestras siete organizaciones, también vienen nuestros presidentes, que normalmente en los países son como empresarios muy importantes. Entonces, eso es un instrumento donde vemos las nuevas temas, vemos tendencias actuales, estamos analizando la situación, vemos temas o innovaciones que todavía nos faltan aquí en la región. y, pues, eso también nos sirve para el intercambio de buenas prácticas, o sea, que una empresa que ha implementado un modelo exitoso de la RSE puede dar a conocer ese modelo para que otras empresas también tengan la oportunidad de adaptar ese modelo. Solo me resta agradecerle a Martin Walter, quien es coordinador de la red Integrarse, gracias por habernos acompañado en responsabilizarse, realmente es interesante todo lo que realizan a nivel centroamericano y el Caribe con el tema de las empresas y cómo le dan acompañamiento en momentos de crisis. Con esta entrevista nos vamos a ir a una pausa comercial y pero volvemos con mucho más acá en responsabilizarse. Gracias. 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 Gracias.